Música Por eso voy a empezar a agregar una cosa Cancociña, 1973-1980, Aguas Servidas Dedicatoria, Los Ojos de Galerito Varas Cancociña, 1950 De la estructura de la mirada a la estructura del ojo El primer fragmento Emisión oral primera, estructura de la mirada o fragmento Entre todo, la mano busca la piel, la piedra, el agua y la tierra Por la palma se deshacen los contornos El tacto desordena la textura Y por poner la voz se desentraña la forma del agua La tengo en las manos, la amaso en las manos Con los dedos cierro el palco Desde lo negro a lo blanco cambian los matices Los objetos, la piel, la boca, las manos Y puedo y miro el ojo El ojo en su agua se retrae entre las paredes Es el ojo rojo que cae entre las formas viscosas Y vislumbra y pasa con el informe Es el ojo azul que es el vendaval de las bombas Y el sonido seco que golpea, que salta, que golpea y que corona Es el ojo sin color en las cavernas Con el ruido, en las paredes, las sustancias se adhieren al aire Es el del aire que se aspira y expira en un salto a la boca Para reventar el pato Un ojo de voz se deslumbra Cada objeto a la pastilla Entre los mínimos movimientos El ojo gasta su líquido Y soy, y soy el ojo de la piel que toca El ojo deslumbrado de la piedra, de madera Soy el ojo que recorre El ojo de la voz que descubre cada objeto Y en lo negro, y en lo blanco Soy los matices que reviertan cada instante Soy el ojo instintivo que en los lomos se abre entre los matorrales El ojo fijo en la presa y la rapiña en la ubicación del alimento Soy el ojo de la mosca En la cúpula brillante distinto un móvil Algo se mueve Desde el animal Soy ojo en la materia y me gasto y tizo la pupila Ojo del vidrio, del fierro Y de la madera constreñida Desgranado en la gravedad de las fuerzas Trisado entre la paja y la viga El ojo a la luz cerrado Soy el ojo ciego que mira Encuentro el gemero Ojo del gemero depositado en la cara Desorbidado Cicatricio la mancha y estoy y soy del ojo gemero Giro la pupila hasta descubrir la marca de ese otro rostro Tengo todos, todos los colores que niega el párpado Ojo gemero que se cierra deslocado lentamente La masa aleja A negra el ojo ciego Entre las sustancias El párpado mojado El ojo interno de las cavidades Accede a lo que fueran los objetos En las plantas En el otro ojo a veces Solo a veces Soy el ojo que mira Y sin más desaparece Soy el ojo que se deshace Por última vez En este mirar En esta visión En este ascender a la tierra En la segunda parte que se llama Descripción y actos penitenciarios El acto cuarto Sentado en el suelo Un suelo limpio y brillante Donde todo es una luz limpia y brillante Escucho Rodeado de parlantes enormes De blajes enormes La música de cada instrumento En cada amplificador Y siempre rodeado de luz De una voz humana Que canta Y hay un caúle Y canta Siempre rodeándome Siempre la voz que canta Voy pasando Un puñado de arena De mano a mano Y cada vez hay menos arena De mano a mano Mientras bajan los sonidos De instrumentos Y la voz humana Me rodea Y está cerca de mí Cada vez con menos arena Y la voz humana Cada vez más cerca de mí No hay arena En absoluto silencio Con la voz humana Siempre más dentro de mí Descripción de actos penitenciarios Es un cubo de madera De vidrio De plástico De alumino De espejo De láser Con capacidad Para un par Más un par de manos Reflejo los ojos Y no son mis ojos Que miran el cubo Y coloco mis manos Y hay otras manos Que empiezan a desarmar Las formas geométricas Para voler El matiz de la mirada O el roce de la piel sucia De los dedos Que se han ocupado No son sólo mis manos Son otras miradas Las que abren Las que inundan este redujo Este cabo Donde las manos Van marcando sus pulgares Y las huellas No son las mismas Y las miradas Se abren Ante la sorpresa De otro rostro Otra piel Que no más lenta Y que tiene Aristas particulares Y tiene las marcas De las manos Que se juntan Y las miradas Que pueden mirar Otras manos Otras frentes Otros rostros Las otras pieles Que ocupan el espacio El cubo Que en la materia Escoge la piel Para mirar Y rozar Y tocar Y gritar Y ver La piel Que tiene otras alistas Y ve brillante Y ve risa La piel de las manos Los ojos Que ya no son Los únicos ojos Tercer parte Histórica Relación 1.11 Casi no camina Al agua En estos confines Que nacen De ser Desperrados En la propia patria Es en este punto Donde queremos recuperar Los pequeños actos ceremoniales Que nos amarran Al cuerpo A este pedazo De la tierra Por el único Vínculo Con el cual El único Vínculo Será finalmente El feroz deseo De captar La canción Nacional Es esto Lo que pretendemos Recuperar Recuperar En este desesperado Intento Con reencontrar La palabra Que no sea El exabrupto Verdad Verbal De esta realidad Que no se puede Nombrar En la palabra Quebrada Es mucho más Allá la fuerza Que nace Del inmenso Y pequeño acto De estar vivos Es absolutamente Tentatorio Mostrar a viva voz La cara escogida Entre las caras Para hacerlo vivo En las mañanas Sin posibilidad Sin embargo Estar vivos Y saberlo Y decirlo Y repetir Sin olvidar Que es un salto En la cuerda floja Quien permite La risa De fornicios Y los hijos Y el poder decir Mañana Del día de ayer Cuando no había Ninguna posibilidad De asegurar La escritura De la vida 1T La palabra Hable Y cierra El círculo De posibilidades Pero no es Una palabra Sino el sinnúmero De momentos Que ya no son De uno Sino De otro Que no soy yo Ni otro Sino los caminos Que nos llevan Al lenguaje De cada recuerdo De cada acto De cada acto De cada momento De cada uno Del cotidiano Que se encuentra Exactamente igual Y distinto A ese nosotros Que es más ancho Que la nación Que se vive Y a ese Y da Sentido Toda la posible Vista De espejo Particular Para reconocerse En la muchedumbre Absolutamente Indiuralizada O es la muchedumbre Que se reconoce A sí misma En el aldeagular Con las sendas Marcadas Con la tuera Propia carne De todos los Que te irán En este Congregarse En un solo Tito Escogido En lo más Superficial De los deseos Que son Especificados Sentir el aire Pasando los dientes Para finalmente Recorrer Todo el ámbito Posible Y la ausculta Es la palabra Que está más allá De la misma Exactamente Incorporada A cada sensación U objeto Presentado A los hombres Y que se legan Ante su propia Verdad Escondida En la muchedumbre Absolutamente Identificable En el verso Dicho En la intimidad De un discurso Colectivo Chile De un discurso De un discurso Que se le da De un discurso Que se le da